Se demanda al exfuncionario público y a su cónyuge, señora Ema Isaura Muñoz de Benitas, a ella por cuatro irregularidades encontradas en cuanto a pagos realizados a un crédito hipotecario, pagos realizados a tarjeta de crédito, depósitos realizados en efectivo en cuentas del Banco Agrícola. El monto que se reclama a la señora son 56.613 dólares con 35 centavos de dólar. En cuanto al exfuncionario público Benitas Parada, se le reclama una irregularidad consistente en 40 depósitos realizados en efectivo que hacen la suma de 113.344 dólares de los Estados Unidos de América. En total, entre ambos demandados, se le reclama restituir al Estado de El Salvador, en concepto de enriquecimiento ilícito o sin causa, la cantidad de 169.957 dólares con 35 centavos. Acabamos de hacer el desarrollo de la audiencia preparatoria consistente en la fijación de la pretensión, que es lo que Fiscalía, en nombre del Estado de El Salvador, requiere, que es la restitución de todo aquello adquirido ilícitamente o sin justa causa por parte del exfuncionario y su cónyuge. Los hechos controvertidos son todas las irregularidades determinadas por la sección de probidad y que la Corte Suprema de Justicia en pleno determinó como indicio de enriquecimiento. También tenemos abundante prueba documental, la cual ya desfiló en este momento, ha sido propuesta. También solicitamos una pericia judicial financiera contable a efecto de determinar la cantidad exacta de la cual tienen en su momento que restituir al Estado de El Salvador. Las expectativas de la representación fiscal es que todos los medios probatorios sean aceptados por la Cámara y así pasemos a la fase probatoria. Hemos solicitado la inhabilitación del exfuncionario, tal como lo establece la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito, de 10 años.